Bueno, en estos momentos vamos a pasar con Elena Tabraue, si la tenemos lista, porque tengo una noticia sobre Pedro Navaja, pero después que pasemos con Elena para ver las condiciones del tiempo durante este fin de semana y la otra que comienza. Buenas tardes, Elena. Un saludo para ti, Mario, y nuestros amigos televidentes. Comenzamos viendo cómo se reportaron las temperaturas máximas durante este sábado aquí en el sur de la Florida. Bueno, Kendall alcanzó 86 grados de máxima, 85 en Miami. Miren, Maratón en esos 89 grados y en Naples la máxima estuvo en esos 90 grados. Temperaturas bien cálidas durante esta tarde de sábado sobre nuestra región. ¿Qué pasará en las próximas horas? El resto de esta tarde y parte de la noche, cielos parcialmente nublados. La mínima esta próxima madrugada en Miami estará descendiendo hasta los 75 grados y mañana domingo, afortunadamente, continuaremos disfrutando de condiciones secas. Cielos parcialmente soleados, solamente un ligero 20% de probabilidad de lluvias, pero la costa oeste del sur de la Florida, la zona de Naples y Fort Myers. Aquí en Miami vamos a tener condiciones secas con la temperatura máxima alcanzando los 84 grados. Continuaremos con condiciones secas el lunes, pero ya el martes estarán regresando las lluvias nuevamente a nuestra región, asociado con otro frente frío que se va a estar acercando a nuestra área. Se espera que ese frente cruce nuestra zona, el sur de la Florida, entre el martes en la noche y el miércoles en la mañana. Y después del paso del frente, ya condiciones secas a mediados de semana y temperaturas en lo normal. Miren ese pronóstico extendido. Lunes solamente un 20% de probabilidad de lluvias. El martes aumenta un 60% la probabilidad de lluvias y tormentas. El miércoles una ligera lluvia en la mañana, pero ya a partir del miércoles en la tarde, condiciones más bien secas hasta final de semana. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo. Gracias, Elena. Lo prometido es deuda. Les hablaba de Pedro Navaja. ¿Recuerdan ese personaje del que muchos hablan y bailan? Gracias.